Vamos a cantar con el conjunto de chuya ¿Ya? ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Eso! Para que lo dejas tú con tu lindo asojo Para que lo cantes tú con tu lindo labio Así llenes de emoción, de amor y cariño Y ser hijosos aquí hoy mismo te canto Amado para poder a tus gustos cariño A ofrenda de mi vida y mi amor sugero A lágrimas sufrimiento, a lágrimas y pena Y ser hijosos aquí hoy mismo te canto ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Ay! 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 ¡Eso! ¡Eso es! ¡Ay! 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 Y recuerda cariño mío Cuando curaste que lo viví Tomándome entre tus brazos Mención especial Mi sobrina Nancy En Dinamarca A su esposa A Maritza En Italia A Huile Y Mermolino A su esposa Rosita A Noroma Marta A señora Leonidas A Alfredo en Roma Italia A los hermanos Silva Vía En Suiza Chari Doris Hula Y Juan De igual manera En Barcelona, España A toda mi familia Maritza Esposo A Alí En Málaga España A Roxana A su esposo Julio A Walter A Walter Aramburu A Jessica Aramburu A todos los amigos Que han sido Que han hecho posible No poder visitar Seis países Marruecos Italia Francia Suiza España Y Dinamarca Mil gracias A cada uno de ustedes Un sueño cumplido Dos días más Querer retornar Como amo Muy contento Para contar Todas las anécdotas La experiencia De haber vivido En esta travesía Y al cumplir Un siglo de vida Muchas gracias A todos A ver Esa parejita Venga por acá Venga 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 Esa parejita A ver Venga 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias!